...muy importante de autoridades e instituciones que están presentes en este importante acto de rendición pública de cuentas 2023, bajo un lema muy importante de nuestra Superior Casa de Estudios, con ética y responsabilidad social. Es importante destacar que la rendición pública de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión cumplen su deber y responsabilidad social de dar a conocer o responder a la sociedad en general sobre el manejo público y sus resultados obtenidos. La Universidad Autónoma Juan Mijsel Zaracho promueve la transparencia de la información institucional integrando los medios de comunicación, escritos, televisivos, de internet y multimedia para proporcionar la información de manera oportuna, transparente y sobre todo con responsabilidad social, llegando a toda la comunidad universitaria y a la sociedad, así también garantizando de esta manera el acceso libre a la información pública universitaria. Por supuesto, agradecemos también a Canal 9 Televisión Universitaria, que a través de su equipo streaming y todas sus plataformas digitales transmitirá en inextenso, obviamente, este informe de rendición pública de cuentas 2023, poniendo en evidencia un manejo transparente, obviamente, en este tipo de informes. Queremos también saludar y agradecer la presencia de autoridades e instituciones que nos acompañan. Queremos saludar al alcalde de Uriondo, Javier Lascano. Muchas gracias por su presencia. Queremos también saludar y agradecer la presencia de Joel Basberner, representante del gobierno municipal de Tarija. Es el director de Planificación Territorial. Muchas gracias, Ingeniero Basberner. Queremos también saludar y agradecer al coronel Ibar Ortiz, su comandante departamental de la policía, que también está presente en este importante evento. Queremos también saludar al colegio de profesionales, que están también presentes. Queremos saludar al licenciado Basilio Guanacota Choque, responsable de universidades, de la dirección departamental de educación. Muchas gracias también por su presencia. Queremos agradecer y saludar a Ray Ernesto Amador, secretario de actas de la Central Obrera Boliviana, que está también presente, junto a Jaime Ortiz, secretario de conflictos de nuestra Central Obrera Departamental. Queremos también agradecer a Ingrid Carola Calabi Bacaflor, vicerectora de la Universidad 1, que también está presente en este importante acto. También el mismo, como ustedes ven, cumpliendo una norma, vamos a tener durante todo el evento el apoyo de una intérprete de lengua de señas. Queremos también agradecer la presencia de esta profesional, que va a permitirnos también poder llevar adelante este informe de rendición pública de cuentas. También agradecemos la presencia de la licenciada Elena Medina por parte de la Defensoría del Pueblo. Agradecemos también a la FEJUVE y otras instituciones y organizaciones que van a seguro también ir llegando en este importante evento. Vamos a dar inicio, por favor, rogando a todos nos podamos poner de pie para entonar las notas del himno a Tarija. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Queremos también destacar la participación de, obviamente, los representantes de la Federación Universitaria Local, la FUL, que están también presentes acompañando esta rendición de cuentas. También a los trabajadores administrativos, queremos también destacar la presencia de los miembros del Honorable Consejo Universitario, que están también presentes en esta importante rendición de cuenta. De igual forma, a los representantes de la Federación Departamental de Profesionales, también a los representantes del Autotransporte 15 de abril, que son parte también de este informe de rendición de cuentas públicas. A continuación les mostraríamos el video inductor de la rendición pública de cuentas, 2023. La Universidad Informa Informe Anual de Redición Pública de Cuentas 2023 Una obligación legal y un imperativo ético en el que se abre un escenario de contacto directo entre el rector, la comunidad universitaria y el pueblo en general. La nueva universidad logra la estabilidad económica en base a una utilización austera de recursos, priorizando la atención a la gestión académica y pago oportuno de sueldos y salarios al personal. Las alianzas estratégicas han sido una prioridad, generando espacios de relacionamiento local, nacional e internacional. Con la aprobación del Reglamento de Descentralización Facultativa del Posgrado, se asignó tareas a las facultades para que desarrollen procesos de formación posgradual y generen recursos para sus unidades académicas y para la administración central. La construcción de la unidad académica de Caraparí está asegurada y se tiene previsto el inicio de obras en la presente gestión. La construcción de gaviones en la Quebrada del Monte se halla en trámites finales ante la UPRE y se tiene previsto consolidar el mismo en esta gestión. Se adjudicó y reinició obras en la paralizada construcción del Centro de Convenciones. Como un hito de gestión pública, se aprobó el nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma Juan Miguel Zaracho después de 20 años, mismos que se haya compatibilizado con la Constitución, normas nacionales y de acuerdo a los retos actuales de la educación superior contemporánea. Entre otros grandes logros, el compromiso y la definición permanente de encarar nuevos retos institucionales caracterizan la gestión rectoral. La nueva universidad responde a las demandas de la comunidad universitaria, del pueblo de Tarija y del país. Con ética y responsabilidad social. Muchas gracias. Se ha justamente proyectado la presentación del video inductor previo a este informe de rendición pública de cuentas 2023, que justamente ha concentrado hoy a toda la comunidad universitaria a través de todo su estamento, al igual que la presencia activa de nuestras organizaciones sociales que también acompañan este importante informe de rendición pública. Y ahora sí, vamos a tener el informe de rendición pública de cuentas a cargo de nuestra máxima autoridad universitaria, nuestro magnífico rector de la Universidad Autónoma Juan Misael Zaracho, licenciado Eduardo Cortés Valdivieso. Bueno, muy buenos días a todos, realmente un agradecimiento profundo en nombre de nuestra universidad, a todos quienes se han dado cita a este importante evento, como es el tema del informe de rendición pública de cuentas e informe de gestión 2023. Agradecer en primera instancia la presencia de nuestro vicerector, el licenciado Jaime Condori, un amigo, un colega de trabajo, un acompañante de nuestra gestión. Agradecer también la presencia de nuestros secretarios universitarios, que conforman el gabinete universitario, a la doctora Águeda Burgos, secretaria general, al licenciado Mario Parcellio, secretario de Desarrollo Institucional, al licenciado Bernardo Muñoz, secretario de Gestión Administrativa y Financiera, a la ingeniera Silvana Paz, como secretaria académica, a la licenciada Miriam Vargas, secretaria de Educación Continua, al doctor Jaime Villamil, asesor universitario, al doctor Ronald Sánchez, asesor legal, al licenciado Jaime Urquiola, que es nuestro director de Auditoría Interna. Saludar y agradecer la presencia de todos nuestros queridos decanos, vice-decanos, directores de departamentos, directores de departamentos académicos, jefes de unidad. Saludar y agradecer la presencia también de los miembros de la Federación Universitaria de Docentes, a los miembros de la Federación Universitaria Local, que están presentes aquí, a los trabajadores administrativos, a nuestro querido amigo Raúl Guzmán, como ejecutivo de los trabajadores, y a través de él agradecer la presencia de todos los trabajadores administrativos de nuestro Juan Miguel Saracho. Saludar también y agradecer la presencia del licenciado Joel Basberner, que es el director de Planificación de la Alcaldía de Tarija. Yo recuerdo que ya ha estado en la anterior rendición de cuentas, un ex estudiante de nuestra universidad, administrador de empresa. Gracias Joel. Agradecer también a nuestro querido alcalde de Uriondo, el ingeniero Javier Lascano, con él estamos también trabajando de manera conjunta, con los rectores, al comandante, mejor dicho, al subcomandante de la Policía Departamental, el coronel Ibar Ortiz. Muchísimas gracias, coronel. Cada vez le estamos molestando también al coronel, una persona muy identificada con nuestra universidad, nos está colaborando permanentemente. A la representante de la Defensoría del Pueblo, la licenciada Eliana Medina, a nuestros representantes de la Central Obrera Departamental, Ernesto Amador y Jaime Ortiz, a los representantes de la Federación Departamental de Profesionales, como así también a los presidentes y representantes de los colegios departamentales. Agradecer la presencia del licenciado Basilio, que es responsable de universidades y pertenece a la Dirección Departamental de Educación, a Ingrid Calabi, a la licenciada Ingrid Calabi, nuestra vicerectora de la UNO. Agradecimiento a la vice por estar presente. Entre universidades tenemos que trabajar de manera conjunta en beneficio de nuestro departamento. También a los representantes del Autotransporte 15 de abril, a los integrantes del canal universitario, que nos estamos transmitiendo este evento en vivo y directo, como lo debe hacer una institución de manera transparente. Bueno, todo lo que yo les voy a explicar y lo que vamos a informar en esta oportunidad, yo quiero aclarar con mucha humildad que es fruto del trabajo que hemos venido desarrollando todos quienes conformamos esta Universidad Juan Miguel Saracho. Yo siento que si hemos llegado a estos resultados que les vamos a mostrar, es porque hemos tenido la capacidad y la oportunidad de trabajar todos de manera conjunta. Es que después que han terminado las elecciones, no hemos discriminado a nadie, no hemos hecho daño a nadie. Si alguien cree que estamos haciendo persecuciones, es mentira eso, porque lo único que estamos haciendo es simplemente atender requerimientos de orden legal para aquellas personas que han tenido algún tipo de problema dentro de la universidad. Nosotros siempre hemos hablado de ética, de responsabilidad, de solidaridad, de humildad, de sencillez, y no podemos pregonar una cosa y hacer otra cosa. Siempre en todos los actos que hemos participado, hemos pedido de que por favor trabajemos de manera conjunta. Y cuando uno trabaja de manera conjunta, se ven los resultados, que ustedes ya los conocen en el primer informe que hemos hecho, aunque ese primer informe era simplemente por cinco meses de gestión. Ahora vamos a hacer un informe de la gestión 2023, donde ahí hemos comenzado desde el primer día de la gestión 2023 hasta el último día. Este informe lo hemos preparado entre todos. Y bueno, simplemente voy a explicar los temas más importantes, los logros más importantes que hemos conseguido. De todas formas, si algo quedaría suelto, algo necesita complementación, necesita aclaración, están aquí nuestros secretarios, nuestros asesores, nuestros propios decanos con quienes hemos estado trabajando permanentemente. Hay cosas que, para poderlos llevar a un consejo universitario, lo tenemos que hacer, tenemos que hacer un trabajo previo con los docentes, con los estudiantes, con las autoridades facultativas. En resumen, vuelvo a reiterar que es un trabajo conjunto elaborado por todos nosotros. O sea, inclusive con las provincias, que siempre hemos estado visitando, hemos estado trabajando de manera coordinada, y por eso es que tenemos que hacer este tipo de informe. Este informe, más que por una responsabilidad legal, es fruto de una responsabilidad ética y moral. Fíjense, el informe este, el informe de rendición pública de cuentas, no es una obligación legal. No está establecida en ninguna parte de las normas para que nosotros tengamos que hacer esa rendición pública de cuentas de manera legal. Pero sí lo hacemos como una obligación moral, como una obligación de la conciencia de quienes manejamos recursos públicos para rendir cuentas a aquellos que aportan para que funcione nuestra universidad. Lo que sí, el informe de gestión, es una obligación legal, porque eso está establecido en el Estatuto Orgánico de la Universidad Juan Miguel Seracho, que tenemos que hacer un informe de gestión. Hemos querido hacerlo en el Consejo Universitario, desarrollado en Bermejo, hace un par de semanas, pero no nos dio el tiempo y ahí el Consejo Universitario nos autorizó para que lo hagamos en otra oportunidad, y por eso estamos uniendo estas dos cosas, que casi tienen el mismo significado, de brindarles la información y hacer una rendición de los actos. La propia ley SAPCO dice que no solamente se debe rendir cuentas de los recursos que hemos utilizado, sino del destino de esos recursos. Y en este caso, como universidad, nos interesa más de que ustedes conozcan cuál ha sido el impacto del uso de esos recursos, en qué medida estamos ayudando a que se cumplan las funciones sustantivas de la universidad. Porque es fácil de rendir cuentas de que esto hemos gastado en esto, está bien documentado, pero ¿ha tenido algún impacto ese uso de los recursos? ¿Está beneficiando en algo a la formación profesional? ¿Está beneficiando algo a nuestro departamento de Tarija? De todas formas, antes de empezar, quiero informarles de que nosotros está en la página de la universidad, este informe desde la rendición de cuentas, que como ustedes entenderán, es sumamente amplio, con más detalle. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es hacer un resumen de los logros más importantes que hemos conseguido fruto del trabajo conjunto. Entonces, yo le voy a pedir de que vayamos avanzando al licenciado Fernando Paz. Bueno, como no puede ser de otra manera, cualquier institución pública, privada, más aún las instituciones educativas, tienen la obligación de definir una misión dentro de su universidad. La misión viene a ser la razón de ser de una institución. O sea, cualquier institución se crea con objetivos concretos que lo vamos a alcanzar en la medida en que hagamos una buena gestión. Y como esa nueva misión ha sido actualizada en el nuevo Estatuto Orgánico de la Juan Miguel Teracho, que lo hemos aprobado el año pasado, en el mes de noviembre. Y fíjense, esto tiene que estar en la mente, en el corazón y en el espíritu de todos quienes tenemos este compromiso con la universidad. Solamente cuando uno conoce la misión a la que queremos llegar, nos vamos a identificar y vamos a apoyar para que se pueda concretar. ¿Y cuál es esa noble misión que tiene nuestra universidad? Por eso hacemos gestión, por eso utilizamos recursos de tantos regionales como nacionales. Lo que queremos o lo que se quiere es, como dice nuestra misión, y está debidamente actualizado de acuerdo a las últimas tendencias universitarias, de acuerdo a los nuevos principios y paradigmas de la educación. La Universidad Autónoma Juan Miguel Teracho brinda una educación superior de calidad y formación integral. Así queremos que salgan nuestros nuevos profesionales. Desarrollando habilidades y destrezas para la formación de profesionales altamente calificados. Y un profesional es altamente calificado cuando tiene las competencias necesarias para desarrollar su trabajo. Bueno, competencias en conocimientos, en destrezas, en habilidades, etc. Pero a ello lo sumamos con valores y principios éticos, morales e inclusive cívicos. Siendo agentes de cambios productivos que generan y transfieren conocimientos científicos y tecnológicos para afrontar los desafíos emergentes de la sociedad. Fíjense, está clarísima cuál es la misión de la universidad, formar profesionales con una formación integral, altamente calificados, competentes, que investiguen, que transfieran sus conocimientos hacia la sociedad y que afronten todos los desafíos también en el marco del desarrollo sostenible. Esa es la visión de nuestra universidad y a la cual todos debemos trabajar para concretar ello. En el caso de la visión, que es una percepción imaginaria más al futuro, nos dicen que la visión es ser una universidad líder e innovadora, de excelencia académica, ecológicamente sustentable, con una organización sólida, reconocida a nivel nacional e internacional, promotora de profesionales íntegros, competentes, que desarrollen un pensamiento crítico y creativo, dando respuesta a los retos sociales, científicos y tecnológicos, culturales, económicos y políticos en el entorno nacional mediante estrategias educativas a nivel de grado y posgrado, sustentadas en la investigación científica, en el ejercicio de la docencia, la extensión universitaria y el emprendedurismo. Hemos incluido ese tema, o sea, incluido, porque es uno de los últimos paradigmas en la educación. Porque hemos dicho, no solamente queremos que nuestros nuevos profesionales tengan el deseo simplemente de ser profesionales o formar parte de instituciones públicas o privadas. La idea hoy en día es que para cualquier área de conocimiento podamos ser generadores de fuentes de empleo. Y eso es lo que ahora están trabajando en las universidades modernas. Prácticamente esa visión no ha tenido mayor cambio que la anterior, pero sí lo importante es que aquí se ha incluido el tema del emprendedurismo. Todo esto ha sido trabajado de manera consensuada en un honorable consejo universitario ampliado. Esto no lo hemos definido las autoridades, sino en co-gobierno, con todos quienes somos parte de los órganos de gobierno de la universidad. Si una vez que uno tiene ya, claro, cuál es la misión y la visión, cuando uno sabe hacia dónde quiere llegar, cuando uno tiene un propósito de vida, lo que nos queda hacer es elaborar un plan. Y hoy en día, ustedes conocen, muchos ustedes conocen más que nosotros, de que si uno quiere cumplir esa misión, esa visión, hay que elaborar planes. Hoy en día no se concibe instituciones sin planes. Aquelas instituciones que no planifican nunca van a llegar a cumplir sus resultados. Y más aún en la educación superior, donde todo es tan dinámico y hay que estar permanentemente elaborando planes. Nosotros hemos actualizado este plan institucional por el periodo estratégico institucional 21-25, prácticamente, para que podamos desarrollarla en nuestra gestión. Y se han definido también, se han definido las áreas estratégicas que tienen sintonía con las áreas estratégicas también que están en el plan de desarrollo del sistema universitario. Y también este plan de estrategia institucional tiene que tener armonía, tiene que estar en sintonía con el plan de desarrollo social y productivo del país. Algunas veces escuchamos, y con mucha pena, cuando dicen, no, no tenemos que hacer nuestros propios planes, nosotros somos autónomos, como si fuéramos una isla y no dependeríamos de un determinado país. Entonces, y todos tenemos que trabajar, hay una filosofía del gobierno, una filosofía de nuestro país, que es el vivir bien. Y todo lo que hagamos nosotros también en la universidad tiene que ser para lograr el vivir bien en todos los habitantes de nuestro departamento, de nuestro país. Y cuáles son esas áreas estratégicas que lo hemos trabajado también en nuestro plan estratégico. Uno es hacer una gestión institucional de calidad. Ustedes me han debido escuchar, juntamente con nuestro vice, que nosotros hablamos mucho de gestión. Porque en el momento en que uno haga buena gestión, ¿qué es la gestión? Es el conjunto de acciones que nos permiten cumplir un objetivo. En el momento en que nosotros hagamos una buena gestión, vamos a lograr formar profesionales de grado y de posgrado de calidad. Una vez que hagamos nosotros una buena gestión, vamos a generar investigación, ciencia, tecnología e innovación y vamos a hacer también una gestión en el tema de la interacción social y extensión universitaria, que son las funciones sustantivas de nuestra universidad. Ahora, vamos a ir nosotros mencionando, por ejemplo, dentro de la gestión institucional, ¿qué es lo que hemos logrado? Dentro de la gestión de formación de grado y posgrado, es decir, en esas cuatro áreas estratégicas, ¿hasta dónde hemos avanzado? Lo primero es la gestión institucional de calidad. O sea, para hacer una buena gestión institucional, todos tenemos que trabajar. Aquí todos tenemos que hacer y todos lo hemos hecho de esa manera. Se dice hoy en día, la gestión no es de una sola persona, al menos en educación, la gestión es de todos. Bueno, lo que hemos hecho ya dentro como temas de gestión, si bien es cierto que el año pasado nosotros hemos recuperado la institucionalidad de nuestra universidad, recuerda, aquí no había co-gobierno, no funcionaba co-gobierno, no se hacían consejos universitarios de manera regular, había órganos de gobierno totalmente prorrogados, no teníamos una FUL electa, en fin, una serie de dificultades que entre todos lo hemos identificado. ¿Y qué es lo que hemos hecho ahí? Ha sido devolverlo a la institucionalidad, contando con autoridades universitarias electas, facultativas. Hoy, gracias a Dios, no hay un decano interino, un vicedecano interino. Gracias a Dios, la FUL y la FUL están legalmente constituidas. Pero, eso no queda simplemente en dejarlo de esa manera, sino también en ejecutarlo. Y es por eso de que hemos ido ya poniendo en práctica esos principios sagrados de nuestra universidad, como es la autonomía y el co-gobierno. De manera autónoma nosotros nos estamos autodeterminando, de manera autónoma nosotros hemos creado un co-gobierno y en el marco de esto, fíjense, en la gestión 2023, todos nos vamos a referir a la gestión 2023, hemos desarrollado el primer Honorable Consejo Universitario Ampliado. ¿Para qué? Para trabajar en el marco de la actualización de normativas. Eso lo hemos hecho el año pasado, el 6 de junio hemos conformado ese Honorable Consejo Universitario, y eso nos ha permitido ya que podamos nosotros aprobar nuestro Estatuto Orgánico Universitario. En la gestión pasada hemos desarrollado 7 sesiones del Honorable Consejo Universitario, 6 en Tarija y una en Iacuiba. Hemos cumplido lo que dice el Estatuto Orgánico, de que se debe hacer consejos universitarios en las provincias, y hemos comenzado haciéndolo en Iacuiba. Y también son 7 honorables consejos universitarios, que estamos cumpliendo con lo establecido, ¿no? Adelante. En ese consejo universitario, en esos 7 consejos universitarios, lo que hemos hecho ha sido aprobar 171 resoluciones del Honorable Consejo Universitario. Resoluciones que directamente los hemos llevado nosotros al Consejo Universitario para su tratamiento y aprobación en co-gobierno. Hemos emitido 539 resoluciones electorales, y esas 539 resoluciones las hemos homologado. No vamos a dejar de herencia para las otras gestiones, resoluciones electorales para que homologuen otros. Si nosotros hemos emitido esas resoluciones, el año pasado nosotros, todas esas resoluciones, a lo mejor han quedado una o dos, que ya no nos ha dado tiempo, pero la mayor parte las hemos homologado en el Consejo Universitario. El rector es una autoridad que saca resoluciones electorales, que como bien lo dice el Estatuto, para solucionar problemas vigentes, pero que tienen necesariamente que ser homologadas por el Consejo Universitario. Algunas de ellas tampoco no se homologan cuando son más de orden administrativo, pero ¿cuál es el gran logro aquí? De que todas nuestras resoluciones han sido homologadas y todos los temas han sido tratados en los órganos de co-gobierno, como es el Honorable Consejo Universitario. Y ahí en la Gaceta ustedes se van a poder enterar de todas estas 500 y tantas resoluciones homologadas, etc. En la gestión pasada, el 10 de noviembre, después de un largo debate, de un trabajo arduo, de un esfuerzo conjunto, porque aquí hemos trabajado en comisiones, reuniéndonos permanentemente, hemos logrado trabajar en el nuevo Estatuto Orgánico, aprobar y promulgar el Estatuto Orgánico actualizado, compatibilizándola con las normas nacionales. Este es un gran logro. Y ustedes son testigos de que el anterior Estatuto a este ya tenía una antigüedad casi de 20 años. Y miren, son casualidades de la vida que ese Estatuto aprobado en el año 2004 ha sido cuando mi persona ha estado como rector de la universidad. Yo entiendo que se han hecho esfuerzos conjuntos posteriormente, pero no se ha llegado a aprobar el Estatuto Orgánico. 20 años se ha estado de ese Estatuto. Y en esta nueva gestión, nosotros lo que hacemos es aprobar un nuevo Estatuto. Y hemos puesto esto para que llame la atención, un nuevo Estatuto para una nueva universidad, para una universidad ética, para una universidad con responsabilidad social. Aquí están los participantes a quienes le agradecemos. Esto es una muestra de que este trabajo ha sido desarrollado con mucha responsabilidad y con amplia participación de los docentes, estudiantes, autoridades, docentes de las representaciones de las provincias, etc. Y qué chido lo que hemos sacado de esta foto, para que no digan después que no se ha aprobado de manera conjunta. Aquí están nuestros decanos, todos. Ya, sigamos. Entre los productos logrados, es decir, más que todo nos referimos a los institucionales, hemos trabajado también como, si bien es cierto ya tenemos un nuevo Estatuto Orgánico de la universidad, hay la necesidad de dotarles de una nueva estructura que nos permita cumplir la nueva visión y la nueva misión. Y ahí, en el mismo Estatuto Orgánico, hemos actualizado la estructura organizacional, especialmente en sus niveles medios, intermedios y superiores. Más que todo superiores. Tenemos de reto seguir trabajando en la actualización ya de las estructuras organizativas a través de facultades de áreas que ya lo estamos haciendo porque hemos encomendado a los decanos, a las facultades y al personal administrativo a hacerlo. Este año lo hemos declarado como un año de la revolución normativa. Queremos, nos falta como hacer, del Estatuto Orgánico se desprenden como 59 reglamentos. Miren la tarea que nos toca hacerlo, pero este año queremos desarrollarlo. Después, la rendición de cuentas efectuadas en el mes de marzo lo hemos hecho, el año pasado en el mes de marzo, pese a que era de cinco meses, pero lo hemos hecho. Hemos creado el Tribunal de Procesos Universitarios designado para la gestión 2023. Aquí están los representantes de este Tribunal de Procesos Universitarios, de ética y procesos universitarios, se llama concretamente. Y ahora ya tenemos ya el nuevo Código de Ética y Procesos Universitarios, que el año pasado no lo hemos podido aprobar, pero sin embargo había un antiguo que con eso tenía que trabajar. Sigamos. En el tema de reconocimiento, yo no sé si, y no quiero equivocarme, si en las anteriores gestiones se han hecho reconocimientos a personas notables que de alguna manera contribuyen al fortalecimiento institucional, como así también al desarrollo universitario. Aquí en el mes de, ha sido para el 15 de abril, ¿no? Cuando hemos logrado de que nuestro presidente esté presente aquí, hemos aprovechado para darle el máximo reconocimiento con declaración en función al apoyo que nos está brindando. Uno en la vida hay que saber reconocer, y sea el que sea el presidente, hay que saberlo reconocer. ¿No? En este caso hemos hecho este tipo de reconocimiento y fruto de ello, porque son actos estratégicos inclusive, hemos logrado que nos apruebe tres importantes proyectos que posteriormente vamos a explicarles en qué instancia ya está cada uno de ellos. Le hemos dado la máxima con declaración, luego hemos hecho también dos reconocimientos a dos exdecanos y exdocentes de nuestra universidad. Y lo hemos hecho en vida, y eso va a ser una constante, que vamos a aprovechar el 6 de junio para hacer este tipo de reconocimientos. Lo hemos hecho a un ingeniero Milton Castellanos, a iniciativa también de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, porque eso es trabajar en equipo. Si algo se nos está pasando, nos tienen que decir, y nosotros lo aceptamos con mucho gusto. Aquí el ingeniero Milton Castellanos, que ha sido decano de esa facultad, el primer decano, si no estoy mal, y él vino con toda su familia, y realmente fue un acto comedor, donde se han sentido sumamente felices la familia, de que le hagan reconocimiento de esa manera. Al licenciado Macedonio Javier también, un profesional, ha sido exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, y la mujer se le ha hecho un reconocimiento por su trayectoria y los servicios prestados en nuestra universidad. Sigamos. Ahora, en el tema de admisiones y registros, es importante que aquí nosotros estamos informando más que todos los aspectos centrales importantes. En el año 2023, hemos llegado a contar con 23.584 estudiantes. Hemos mejorado considerablemente con relación a la gestión 2022. Y lo importante, y aquí ustedes lo que tenemos que también conocer, porque siempre nos preguntan, no solamente preguntan a las autoridades, sino a los docentes, estudiantes, trabajadores administrativos. De esos 23.584, 13.068 son mujeres, y 10.516 son hombres. No es un dato a nivel de toda nuestra universidad. Entonces, esta universidad está acogiendo a más mujeres que hombres, porque dentro de las estadísticas departamentales es poca la diferencia, pero aquí sí hay una diferencia importante. Títulos y grados, lo que hemos logrado en la gestión pasada, miren, hemos logrado emitir 2.049 grados académicos, 1.972 títulos en provisión nacional, donde hemos casi 2.000, y en posgrado 821 títulos. Antes no, era imposible tener 821 títulos en posgrado. Si ustedes analizan eso, es bueno, yo lo voy a hacer en este momento para no equivocar. Aquí también se refleja eso, ¿no? Mayores mujeres, 1.283 grados académicos para las mujeres, 766 para los hombres. En los de provisión nacional, también, 1.273 para mujeres, 699 para hombres. Para que no nos estén echando en cara a algunos que no conocen la realidad de las universidades, de las universidades, fíjense, para hacer lo sencillo del cálculo, si entran 3.500 nuevos estudiantes a la universidad, ya está, cada año, nosotros estamos sacando 2.000. Hagamos una relación entre 3.500 a 2.000, no sé, por lo menos el grado o el índice de titulación es de un 60%. Yo recuerdo antes, y seguramente algunos también recordarán, había un índice de titulación sumamente bajo. Era impresionante. Por eso nos criticaban, porque no estábamos cumpliendo nuestra misión, la misión de la universidad es sacar profesionales, no tenerlos como egresados, o no tenerlos en media carrera. Y por eso ahora con mayor solvencia, nosotros podemos exigir al gobierno, porque estamos cumpliendo con la misión institucional de sacar profesionales y buenos profesionales. tener un índice, nos decían que teníamos un índice de titulación del 15%, del 10%, mentira, tenemos casi un 60, 65% de titulación. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué? Ah, porque hemos tenido la capacidad de implementar modalidades de graduación. Yo recuerdo cuando salí de la universidad había una sola modalidad de graduación que era la tesis. Y yo les cuento así, como una anécdota, yo cuando iba a defender mi tesis, nunca había asistido a una tesis anterior. No sabía ni cómo me tenía que parar, ni a quién me tenía que dirigir, ni qué cosas, ni qué gráficos tenía que poner. Porque no había. Después ahora tenemos como ocho modalidades de graduación y el año pasado hemos introducido una más que nos está dando excelentes resultados, que es la modalidad de graduación vía diplomados. Y si alguien nos quiere proponer de ustedes otras modalidades, con gusto lo tenemos que hacer. En el manejo económico financiero con eficiencia, ustedes son testigos que hemos estabilizado la economía institucional con un manejo responsable de los recursos, hemos implementado un plan de austeridad, hemos implementado una gestión para conseguir mejores recursos del gobierno, lo hemos demostrado, por eso es que uno tiene que ser agradecido. hemos logrado un porcentaje importantísimo de recursos de parte del gobierno, ojalá lo sigan asignando de esa manera. Y también hemos generado recursos propios de manera importante en esta universidad. ¿Y saben cómo? Con los temas de posgrado. Ya les vamos a indicar, hemos pasado de tener 10 programas de posgrado a tener casi 80, 78 el año pasado. No los voy a felicitar a uno en específico porque es de un trabajo conjunto. Hemos dicho, si no, van a creer que no es trabajo de una sola persona. No queremos decirlo de esa manera. Es del equipo. Elaboración de estados financieros con sus respectivos informes de confiabilidad. Los dos años que hemos trabajado en la elaboración de estados financieros se ha hecho una auditoría de confiabilidad, los que son contadores públicos saben, donde el informe que ha hecho auditoría indica que esos informes son confiables. Y cuando son confiables significa que están debidamente elaborados, que son objetivos, que han sido elaborados en el marco de principios de contabilidad generalmente aceptados y que por lo tanto gozan de la calidad y de la solvencia ese tipo de informes. Lógicamente los mandamos a las diferentes instancias de gobierno, contraloría, etc. Quererles explicar ahorita los alcances es muy complicado. Lo otro, dentro de la gestión administrativa y financiera, aquí está nuestro presupuesto institucional de recursos. Nosotros hemos presentado un presupuesto de 435.415 de nuestro presupuesto global. Pero aquí hay otras cuentas que son simplemente informativas. Hemos generado recursos específicos, fíjense, hemos generado recursos específicos, son recursos propios, casi 40 millones. Yo no sé. Tener 40 millones en recursos propios es espectacular. Con temas de posgrado, temas de valores y una serie de acciones que hemos desarrollado. La subvención ordinaria vía TGN que nos dan es de 119 millones, la coparticipación es de 99 millones, eso se sigue manteniendo, la coparticipación del IDH, este es un grave problema que tenemos. Yo recuerdo la gestión 2015, esta universidad, así como Tarija ha llegado a recibir cualquier cantidad de recursos, la Universidad Juan Michel Saracho recibió 130 millones de recursos del IDH. Nosotros el año pasado hemos llegado a recibir, pese a que estaba presupuestado 24 millones, 25 millones, más bien se logró una recaudación de 31 millones. Pero de esos 31 millones del año pasado, 15 aproximadamente va para atender el IDH estudiantil, no es que los estudiantes se lo gasten, pero va para el tema del comedor, va para el tema también de financiar sueldos y salarios de las provincias, va para otros temas que tienen una relación directa con los estudiantes. Y solamente han quedado 15 millones para hacer obras en la universidad para temas de inversión. Entonces, fíjense las condiciones ahora en las cuales nos encontramos. Bueno, otras son pequeñas cosas, regalías, transferencias de recursos específicos, donaciones, etcétera, que no lo hemos, no se ha generado mucho, pero esta es la realidad, ¿no? Yo quería un poco resaltar estos, casi los 40 millones que hemos generado como recursos específicos o recursos propios. A ver, sigamos. Aquí, ejecución de recursos, la anterior era la generación de recursos, ahora es utilización de esos recursos. Lo hemos utilizado nosotros, esos recursos que nos han llegado, siempre hemos sido prudentes en el uso de esos recursos y hemos llegado también a utilizar un monto similar. Aquí, a ver, bueno, aquí también está en esta torta distribuido, por ejemplo, la subversión ordinaria del TN, el 41,4%, de coparticipación nos llega al 34%, de coparticipación del IDH un 10%, de recursos específicos casi un 14% estamos generando. Es decir, en este caso, tanto los recursos que hemos generado como los gastos que hemos invertido y erogado están casi en la misma proporción. A ver, aquí va a haber esto. Este es un cuadro a través del cual queremos demostrar dónde se va la mayor cantidad del uso de los recursos. un 63,31% es para el pago del sector docente. ¿No? Y el 34,69% corresponde al personal administrativo. Del 100% del grupo para sueldos y salarios, el 65% pagamos a docentes y el 34 y pico al sector administrativo. Y ese es un monto alto, ¿no? Pero, bueno, eso es lo que ocurre en todo caso en nuestra universidad. A ver, resumen presupuestos, recursos y gastos corrientes su ejecución 2023 expresado en Boliviano. Aquí lo que queremos mostrarles es cuánto hemos recaudado y cuánto de recursos, este, aquí está, ¿no? Total de recursos disponibles y el total de gastos ejecutados. miren, en este año hemos generado nosotros 284 millones 806 mil de recursos y hemos erogado, hemos gastado 283 mil ¿cuántos? 900 o 45, ¿no? 0,45 mil. Hemos tenido un superávit de 1 millón 760 mil. Esto no se lo veía antes. El año pasado hemos tenido un superávit de 1 millón y pico, 1 millón 200 mil. Bernardo, ¿cuántos hicieron? Por ahí, ¿no? El año pasado 1 millón 200 mil. Ahora hemos tenido un superávit de 1 millón 750. ¿Y el superávit qué es? Es el sobrante o la diferencia que existe entre recursos con gastos. Cuando los gastos son mayores que los ingresos se llama déficit. Y cuando los gastos son menores que los ingresos se llama superávit. Y por lo menos lo que estamos haciendo es no generar o incrementar el déficit que tiene la universidad. Nosotros hemos recibido una universidad con más de 50 millones de déficit. Poco, poquito a poco eso va a ser una tarea muy larga hacerle desaparecer ese déficit. Pero por lo menos con mucho respeto decimos no somos causantes del incremento del déficit de la universidad. Estamos disminuyendo poquito pero estamos disminuyendo. Cosas que se han ido acumulando año tras año y este tipo de gestión nos permite atender pues a los docentes a los administrativos lo estamos haciendo de manera también muy lenta porque tampoco no queremos nosotros exagerar con estos gastos y después tener serias dificultades. Gestión del desarrollo institucional a través de bueno en nuestra universidad no nos hemos descuidado de la elaboración de documentación importante para la toma de decisiones. Aquí hemos seguimos nosotros elaborando las estadísticas universitarias donde ahí está toda la relación que tenemos tanto en recursos como también en número de personal etc. El plan operativo anual también lo hacemos cumpliendo con la normativa hacemos un informe de seguimiento tanto del POA como también de nuestro plan de desarrollo universitario nosotros sabemos con certeza cuáles son las facultades como así también las unidades que ejecutan mejor sus POAs otra área que le hemos dado bastante impulso es el tema del relacionamiento institucional hemos firmado convenios a nivel internacional a nivel departamental y a nivel regional miren algunos de ellos son muchos tenemos más de 120 140 convenios que hemos firmado y todo el tiempo antes nosotros teníamos que ir a tocar las puertas de las instituciones para firmar convenios ahora nos buscan yo ayer he estado en la ofrenda floral estaba con algunos docentes he estado para yo no lo conocía aunque no lo crean se ha acercado la encargada de negocios de Estados Unidos y la representante de la cooperación internacional de Suiza y me dice señor usted es el rector de la universidad Juan Miguel de Saracho si le digo mire yo soy la encargada de negocios de Estados Unidos y las dos han ido juntos pero es que eran amigas me parecía raro porque Estados Unidos con Suiz la cosa que nos han pedido firmar convenios nadie estaba allí entonces han sacado fotos ¿sero? para que crean nosotros tenemos en serio para que ahí ellos quieren nos están buscando para la firma de convenios yo no sé en qué nos quieren apoyar un poquito le hablé del tema de la de la ecouniversidad y nos dice si podemos charlar queremos hablar de muchos otros temas y cualquier rato nos vamos a reunir aquí tenemos hemos tenido la visita de la alcaldesa de Alemania la visita de embajadores de Turquía hemos realizado también proyectos de movilidad docente con el proyecto Tetris que ya se está cerrando pero estamos haciendo gestión para que se puedan aperturar otros proyectos hemos socializado promociones oportunidades de becas de estudio para muchos estudiantes que también les apoyamos para que en el trámite y en la gestión aquí también están firmas con Tetris han firmado 81 convenios firmados 39 departamentales 30 nacionales y 12 internacionales el año pasado imagínense este número los departamentales les damos el impulso les damos la atención necesaria porque con estos convenios podemos nosotros ayudar a nuestros estudiantes para que hagan pasantías implementen sus modalidades de graduación hagamos trabajos de investigación trabajemos en beneficio de la gente que más necesita de la humilde con los convenios nacionales también lo propio casi con todos los ministerios tenemos y también con el tema de convenios internacionales que ustedes han visto ya estamos ejecutando muchos de ellos el tema de la movilidad docente cuatro docentes viajaron a Ecuador con este proyecto de implementación de un programa piloto para el tema del emprendedurismo luego movilidad estudiantil internacional de dos universidades con el programa marca todas aquellas carreras que están acreditadas ante el Mercosur se puede hacer el proyecto de movilidad docente estudiantil convenios con la cámara de senadores con la fundación Marcelino Muñoz que la cual se está haciendo programas de formación como docente tutor y hay otros más con yacimientos con la empresa de yacimientos yacimientos nos dijo el otro día demostrado de que y aquí están nuestros decanos de yacuiva vamos a ser nosotros los productores de la semilla de la macororo y de la jatropa que es la semilla con la cual se tiene que producir el biodiesel y hasta en junio van a entregar esa planta de biodiesel en yacuiva en yacuiva que es en Villamonte el presidente lo ha dicho yacuiva el yaco va a ser el polo de desarrollo departamental porque tiene todas las potencialidades para promover la parte agrícola la parte ganadera y están haciendo un montón de obras ahí es impresionante la cantidad de obras que se han entregado entonces nosotros con esa facultad que tenemos y menos mal que ya lo conocen como en la facultad de ciencia agrícola no en la facultad de la carrera de agronomía ya se tiene proyectos de investigación donde ya se ha determinado que las atropi y el macororo son plantas que se adaptan mejor a ese tipo de tierras entonces vamos a ser los productores del tema de la ¿cómo se llama? de la forrajera de semidecertificada pero también el tema de la de el cactus forrajero la tuna forrajera que ahí ahora hay aunque ustedes no lo crean la otra vez ha habido una competencia a nivel nacional el ganado el mejor ganado ahora está en el chaco tarigenio esos toros los sementales de Tarija en el anterior hay un poco más miren estos son los convenios y acuerdos que hemos hecho a nivel departamental nacional e internacional con la fiscalía general con la defensoría del pueblo y una serie de de firmas que hemos ido desarrollando con la central obrera departamental con colegios etcétera aquí estamos con la misma facultad de odontología sigamos acreditaciones también un tema institucional el año pasado se han hecho tres carreras se han logrado tener tres carreras acreditadas la de ciencia agrícola y forestal entre el mercosur el año pasado se ha conseguido la acreditación pero la semana anterior se entregó el certificado nada más la carrera de contaduría pública de la facultad de ciencia integrada de Bermejo aquí también es un gran orgullo para nosotros los tarigenios para la gente que quiere esta universidad la carrera de contaduría pública en la carrera la primera carrera acreditada de una provincia a nivel de Bolivia imagínense ese gran logro nosotros podemos decir que si con mucho orgullo la primera carrera acreditada de una provincia ha sido en Tarija y eso lo han venido gestionando de hace mucho tiempo atrás ahora ya la de Yacuiba también este año se han acreditado tres ¿no? tres carreras pero y bueno la carrera de Ingeniería de Alimentos yo estaba confundido porque he participado en varias acreditaciones entregas de certificados siempre apoyamos pero nos decían que eran carreras que estaban acreditadas y hace mucho tiempo atrás que estaban firmadas miren así hemos cometido errores en el sistema monetario esa acreditación de carreras le firmaba el estudiante famoso ese que teníamos Max Mendoza y como no podía ser que una institución de educación superior tenga certificados de acreditación por estudiantes han tenido que rehacer esos certificados y entregarle ya con las firmas que corresponden pues por eso es que había más pero han sido en algunos casos sustituciones proyecto de gestión proyecto de gestión y aprobación aquí estoy firmando yo el convenio o he firmado el convenio con el director de la UPRE el año pasado hemos llegado a firmar ya el convenio para que se construya después de un largo trámite que complicado es con algunas instituciones públicas para que se construya el bloque de Carapare hemos llegado a firmarlo el año pasado y este año hoy día se está firmando el contrato de adjudicación a una empresa constructora y desde la próxima semana ya vamos a arrancar con la construcción de un bloque en Carapare que era una facultad que tenía unidad académica cuatro carreras y no tenía infraestructura peor laboratorios entonces hemos dicho vamos a hacer justicia con algunas facultades aquí está ¿ve? he ido a La Paz a firmar si ustedes me ven cuando viajo no estén pensando que se iban a pasear vamos a hacer muchas sesiones y uno las tiene que ir a hacer así con la UPLE aquí también ya está todo esto lo vamos a ya lo hemos firmado también para la construcción de gaviones la construcción de gaviones se va a arrancar en estos días miren aquí se ha entrado este es nuestro campo universitario se ha entrado en aquel sector y ha comido la quebrada varios metros inclusive el cierre perimetral le ha hecho caer aunque no es competencia esto de el gobierno nacional pero si hemos tenido la capacidad para hacer gestión esta es una competencia netamente municipal por eso uno tiene que estar portarse bonito apoyar cuando no lo quieren hacer ustedes no importa yo lo hago algunos no quieren hacerse ver proyectos otros proyectos acreditación del servicio de análisis del agua Cianid el Cianid es una es un laboratorio acreditado y para muchos temas no solamente agua sino bebidas alimentos etcétera la cuenca pedagógica y es cera municipio cercado es por ejemplo trabajo de las cuencas pedagógicas donde captamos nosotros a través de proyectos recursos para hacer buena gestión del agua para promover el turismo en estas regiones tiene un componente sumamente importante otro la detección y tipificación cáncer de la piel con estudio anatomopatológico y técnicas hipnoquímicas en la ciudad de Tareja también hemos apoyado para tener un laboratorio del tema del cáncer en la facultad de medicina y sigue también el tema de los otros laboratorios están poniendo algunos más estos proyectos pervoración en un pozo construcción del tanque elevado al garrobal aquí está como testigo nuestro decano este proyecto se debería haber hecho hace seis años atrás había la plata estaba aprobado el proyecto y no lo han hecho no sé con qué intención pero yo siempre digo tener plata guardada no tiene nombre cuando tenemos tantas necesidades ahora con este pozo aquí estamos haciendo esos proyectos de investigación de la satropa del tema forrajero una serie yo voy cada vez a este lugar y realmente me encanta y ahí tenemos que plegarnos hace juntamente con la facultad o en alianza con la facultad de agronomía de aquí de Tarija es una perforación de un pozo y construcción del tanque elevado donde aquí sale una buena cantidad de agua y ahora la tecnología es tan interesante que no lo erran hacen un pozo cabalito a la vena de donde está el agua entonces ahí hemos estado en este acto también ahora estamos haciendo otro pozo más que también había la plata pero bueno eso va a ser de este año sigamos esto es el proyecto de conclusión y equipamiento de ingeniería civil como nosotros somos respetuosos de las decisiones que toma el consejo universitario de las cosas que se hacen de los contratos de manera institucional hemos llegado cuando este proyecto estaba tal vez un poco más de media construcción hemos continuado nosotros con eso porque no podíamos no podíamos hacer otra cosa imagínense que si nosotros hubiésemos hecho como lo han hecho anteriores personas de decir este proyecto no me gusta a mí porque es para una sola carrera lo lo recibimos ese contrato y esa plata lo utilizo para otro lado estamos arruinados hemos continuado con esto y ahora ustedes han visto está ahí el edificio lástima que no podemos utilizarlo todavía porque lo vamos a inaugurar cuando cuente con el equipamiento necesario ya estamos en el tema del equipamiento entonces no sé ojalá dentro de dos tres meses podamos nosotros estar inaugurando este imponente edificio el edificio más grande que tiene nuestra universidad para una carrera que es la de la de civil otro proyecto de impacto institucional es el tema del desarrollo de tecnologías de información y comunicación como hemos logrado porque el año pasado hemos trabajado en el tema del tendido de la fibra óptica hemos trabajado también en la adquisición de antenas para dotarle a nuestros campus universitarios que hay en Tarija a los cuatro sin discriminación dotarles de internet y wifi y hemos este año hemos hecho la inauguración de eso pero el año pasado ha sido fruto de la gestión de las compras de los equipos entonces por eso lo estamos poniendo como una gestión del año pasado porque hacer gestión elaborar los proyectos hacerlos aprobar los proyectos ejecutar los proyectos llegar a ejecutar estos proyectos nos lleva bastante tiempo y ahí no dormíamos no está todo el tiempo nosotros ninguno de nosotros nos salió de vacaciones a fin de año porque teníamos que sacar estos proyectos los de la DITIC lo propio entonces esto ha sido una gestión que se ha hecho la gestión pasada y hoy y hemos visto los resultados los 25 mil estudiantes tienen internet en los cuatro campos universitarios podemos estar conectados nosotros las 24 horas del día en cualquier campus universitario pero reitero ha sido un trabajo de la gestión pasada sigamos desarrollo de tecnología de información y comunicación ese es precisamente eso hemos adquirido equipamiento para primero para tener un centro de datos que ojalá Dios quiera lo sigamos equipando porque ahorita somos la DITIC es un centro de referencia para el tema de los data centers o los centros de datos las otras universidades quieren que nosotros seamos ese centro de datos donde ellos se puedan conectar a través de la nube a través de equipos y nosotros venderles ese tipo de servicios no solamente a las universidades públicas las privadas nos han pedido nos han pedido también instituciones a nivel departamental yo conozco en Santa Cruz hay un centro de datos que funciona como si fuera un quirófano con una limpieza y una y presta servicios a todas las instituciones los bancos que hay en Santa Cruz las universidades entonces en eso estamos bueno aquí de los recursos que nos tocaba ejecutar en la gestión 2023 y de acuerdo a lo que ha establecido el consejo universitario nosotros hemos ejecutado eso para infraestructura y equipamiento ahí hemos comprado esos 22 millones por ejemplo mucho se ha ido más en equipamiento que en todo pero en equipamiento institucional no en equipamiento para una carrera y dejarlas olvidadas a las otras estamos atendiendo algunas otras pero con pequeños montos pero el institucional hemos dicho esos 9 millones va a servir y ustedes son testigos a todos ustedes les sirven no hay uno que no les sirve a los estudiantes a los 25 mil estudiantes los demás son procesos de autorización acreditación donde también definimos montos mejoramiento académico por eso es una formación basada en competencias en investigación también estamos asignando recursos para no dejar de un lado la investigación y la interacción social el año pasado hemos arrancado nosotros que posteriormente lo vamos a informar destinando montos para que nuestros estudiantes vayan a hacer prácticas vayan a transmitir sus conocimientos este año ya hemos fijado un monto sumamente importante para que sigamos haciendo y no cargarle el costo de los combustibles ni los viáticos del chofer a los estudiantes como se estaba haciendo anteriormente nosotros vamos a financiar ahora como universidad esta es la ejecución mensual de programas de inversión lo que hemos ido gastando mensualmente el comportamiento de la ejecución miren al final de diciembre hemos tenido nosotros una ejecución del 79 04% a estos porcentajes hemos llegado solamente el año pasado y el anteaño como vamos a ver en la próxima lámina ejecución financiera presupuesto inversión institucional miren como han sido los comportamientos y no es que uno quiera hacer quedar mal a nadie es que no lo vamos a entender si no hacemos ese tipo de comparación el año 2013 ni queremos saber quien estaba el 47% el año 2014 el 53% el 2015 el 45% del total de lo que se previste de inversión lo hemos ejecutado en todito hasta el año 2021 el 2022 entramos y ya demostramos la diferencia el año pasado ha sido mejor que este año nuestra ejecución ha sido del 85.67% y este año de 79.04% hubiésemos ejecutado del 100% aquí sino que a último momento se nos ha caído dos proyectos y los tenemos que trasladar para el próximo año ¿no? proyectos de Yacuiba entonces miren este es el comportamiento estamos informando nosotros los logros ya les decía no queremos nosotros de ninguna manera les decía han hecho bien tendrán sus motivos porque no han ejecutado a lo mejor había mucha plata y no podían ejecutar también yo no nos vamos a querer juzgar y querer hacer una evaluación no estamos preocupando de nuestra gestión ya vamos a terminar gestión de la formación académica de grado y posgrado es otro también no estamos ni en la obra gestión de la formación académica de grado y de posgrado modernización digitalización y desburocratización de procesos académicos esto es parte de la gestión académica hoy en día el docente el estudiante no tiene que sufrir lo que se sufría antes la inscripción lo hace en línea la programación lo hace en línea su certificado de notas lo haga en línea paga no sé sus valores en línea a través de una pasarela de pagos evidentemente hemos tenido algunas dificultades pero no por culpa de la universidad sino por culpa no por culpa sino por problemas del mismo estudiante muchos estudiantes tenían que hacer fila pero no para programar sino tenían que pagar algo y como ellos no tienen una cuenta de audios en el banco tenían que pagarlo en efectivo pues yo vengo aquí a pasar clases y me acerco un día y les digo ¿y por qué están haciendo fila si todo está en línea? me dicen licenciado no tenemos nosotros una cuenta si no lo pagarían en línea esa es una dificultad que se está presentando pero después todos lo hacemos eso y lo más importante que hemos logrado desburocratizar imagínense sacar certificados de notas en línea y bueno aquí está todo lo que hemos hecho ¿no? designación oportuna de docentes titulares e interinos ustedes son testigos de que el año pasado hemos sacado las convocatorias con mucha anticipación tanto para docentes para docentes interinos como también así para la asignación a los docentes titulares y si haya habido algún problema ha sido por ya temas que no competen a nosotros aunque nosotros también tenemos que asumir una responsabilidad porque así se molesten algunos aquí los trabajadores el responsable de ejercer el control de una institución es la MAE aquí no se puede ¿no? o sea delegar responsabilidades es decir es responsable decano es la MAE y él sabrá cómo tiene que hacer para que cumplan cada cual su función cumplimiento del calendario académico 2023 ustedes también son testigos de que hemos iniciado los periodos académicos tanto en el primer semestre como en el segundo o en la gestión anual en la fecha prevista y hemos terminado en la fecha prevista no hemos hecho caso aquellos que nos querían impulsar a que prolonguemos la gestión aquellos que nos querían impulsar a que gastemos más plata de lo que está prevista hemos dicho no cada cual tiene que cumplir su responsabilidad porque hay gente ¿no? que quiere o sea mejor si hay algunos por ejemplo si termina la gestión el 15 de diciembre algunos quieren quedarse hasta enero lógicamente al menos tengan la necesidad de hacerlo pero si lo hacemos nosotros de acuerdo al calendario van a saber entonces esto no nos es retrasado de ninguna manera y Dios quiera que esta gestión también ocurra lo propio pago puntual de sueldos a todos ustedes son testigos antes siempre del 10 el primero el 2 el 3 el 4 los sueldos y eso no viene pues no se debe a una un tema casual sino hay una causa y esa causa hay que saberla gestionar entonces nosotros hemos logrado esto de que se pague indudablemente yo les pido disculpas sigue habiendo problemas para el pago de aquellos docentes que entran bajo contrato ellos son los que sufren porque primero se tarda en la designación se tarda en la elaboración del contrato se tarda en el cargado de notas y ahí y en algunos casos tardan más de lo que corresponde pero todo lo que es regular lo que es normal lo ideal sería no tener que estar contratando docentes todos interinos si todos fueran titulares ya no habría necesidad y ahí no tendríamos problemas pero las circunstancias nos obligan a que tengamos que hacer vean aquí están recibiendo platita estado de las innovaciones curriculares esto también esto lo hemos recibido uno tiene siempre que decir la verdad con buen avance en el tema de la formación docente en el nuevo modelo educativo pero nosotros nos hemos ido ampliando y mejorando aquí hemos logrado de que se realice el trabajo de innovación curricular o los rediseños en enfermería odontología e ingeniería financiera que ya lo tienen al 100% ya están trabajando con ese modelo educativo de la formación basada en competencias aunque yo les digo siempre el otro día estaba en el acto de odontología así no hayan tenido no sé esa designación de la formación basada en competencias me refiero por ejemplo a odontología yo que me acuerde toda la vida odontología he hecho una formación basada en competencias porque les han enseñado en la práctica es impresionante lo que les ha dicho no dan sus exámenes sino hacen un número determinado de prácticas en medicina ocurre lo mismo en enfermería porque no es una novedad para esas carreras el tema de la formación basada en competencias está bueno y en iría financiera como es una carrera nueva ya ha entrado con ese sistema en ciencias integradas de Villamontes en iría de hidrocarburos y energías en iría no es en producción se llama agroindustrial no está en nuestro decano y medicina estos están ahora con el nuevo modelo educativo después vamos a explicar el porqué hemos cambiado el perfil profesional de algunas carreras en Villamontes que no tenían mercado o mejor dicho no tenían aceptación porque ya el tema de ¿qué es eso? innovaciones curriculares antes se llamaba la carrera de ingeniería en petróleo y gas y natural esa carrera en su momento ha tenido excelentes resultados venían estudiantes del Paraguay de la Argentina de todo Bolivia porque era la única carrera con el boom que estaba aperturada aquí en Bolivia ingeniería en petróleo y gas natural él lo ha abierto cuando mi persona estaba como rector y la carrera de ingeniería en petroquímica esas dos carreras han tenido una época de oro pero posteriormente estos últimos años se inscribían siete ocho entonces hemos dicho no algo hay que hacer y en la universidad hay que ser solucionadores de problemas nuestro vice se reúne con todos los docentes decanos etc y le hemos reorientado el perfil profesional ahora se llama esta carrera ingeniería en hidrocarburos y energías las energías renovables que están hoy en moda y esta en vez de ingeniería en petroquímica la hemos llamado ingeniería en producción industrial y hemos abierto dos programas más uno en paramedicina programa de fisioterapia con rotundo éxito y el programa de ingeniería agroindustrial en villamontes porque esta carrera este programa es autofinanciado estas dos son autofinanciadas pero aquí tenemos un importante número de estudiantes es una carrera de la actualidad y del futuro ¿no? transformación de alimentos todas esas cosas tienen que ver y peor como lo decía en el Chaco que va a ser nuestro polo de desarrollo modalidades de graduación vía diplomado programas de graduación vía diplomado mire aquí se han hecho en dos facultades el tema de la de la implementación de esta modalidad de graduación vía diplomado y aquí tienen una obligación moral para no decir legal a los señores decanos vicedecanos hacerlos en las otras facultades yo sé que todo inicio es complicado pero mire en la carrera en la facultad de ciencias económicas y financieras estaría el diplomado en innovación desarrollo y simulación de negocios versión 12 están con 35 estudiantes el diplomado en desarrollo estratégico de turismo 24 estudiantes estos en estos días se va a hacer el acto no decano en estos días el decano vamos a entregar los títulos ya estos estudiantes van a salir con doble titulación una en posgrado y otra en grado eso si que es innovar ella cuiva lo propio diplomado en innovación desarrollo y simulación de negocios 37 alumnos un diplomado en planificación y gestión estratégica por resultados 49 el diplomado de gestión tributaria y empresarial 51 esto también ya se ha desarrollado ¿no? miren 196 vamos a tener y si llegamos a tener ese número por lo menos en cada una de las facultades va a ser pues algo interesante donde los estudiantes nos van a agradecer toda la vida salir en grado y en posgrado tenemos tenemos una experiencia que también nos ha dado buenos resultados la implementación de una carrera con modalidad virtual que también lo hemos hecho porque se lo ha realizado en IACUBA en la carrera de administración y gestión pública el año pasado se lo ha dictado de manera virtual y tenemos ya lo hemos usado como una unidad modelo y nos ha dado buenos resultados ahora se está haciendo la nueva versión ¿no? fíjense y aquí yo les agradezco a los decanos donde no hay ese celo hemos dicho algunas se caracterizarán por una cosa otras por otra por ejemplo siempre hemos utilizado a la facultad de humanidades como una unidad modelo para el tema de la las aulas híbridas otras serán en otros temas pero ahora esto pueden ustedes conversar con los dos decanos las otras facultades y convencerse de que no nos hemos equivocado y que ha tenido un buen éxito y les animamos a que sigan haciendo eso lo hagamos en todas las facultades si no los estudiantes les van a cobrar a los decanos no ellos quieren salir con dos modalidades dos estudiantes beneficiados con una beca de movilidad estudiantil en el marco del convenio marca del mercosur son estudiantes de agronomía aquí 117 estudiantes hemos reconocido el año pasado a 117 estudiantes con reconocimiento al aprovechamiento académico y respectivos incentivos ustedes saben que en los actos del 6 de junio les damos 1500 bolivianos a los mejores alumnos después un poquito menos al segundo y al tercero hemos entregado a 117 estudiantes este es un tema motivacional de incentivos que estamos dando como universidad que se lo viene haciendo eso desde hace varios años atrás pero también hay otros incentivos donde no les cobramos por el costo de sus títulos profesionales aquí en el vicerectorado bueno así también como en el electorado se emiten resoluciones electorales aquí se emiten resoluciones vicerectorales que tienen que ver con temas netamente académicos tanto en grado como en posgrado y también ahí a través del vicerectorado hay un directorio del tema de la de bienestar estudiantil ahí permanentemente se reúnen con docentes estudiantes para atender el tema del bienestar estudiantil becas ese tipo de cosas y aquí siempre se lo que se hace es al tiempo de trabajar en con gobierno es tener resguardada la decisión con decisiones que se toman de manera conjunta descentralización en la gestión pasada se ha logrado la descentralización de la descentralización de educación continua nos ha costado eso aquí hay que agradecer decanos vicedecanos pero este es un gran logro que durante años y años se venía reclamando a la universidad que se lo haga habría está aprobado ese reglamento y ya lo han ejecutado tres facultades que tienen sus unidades de descentralización de educación continua que ya han trabajado ellos ya están impartiendo diplomados maestrías háganlo las otras hemos dicho vamos a hacerles recuerdo y eso sí que es una obligación porque está en el estatuto orgánico de que todas las facultades tienen que tener esas unidades ahora estamos con directores o coordinadores pero hemos quedado que el primer día del próximo semestre ya vamos a tener los directores titulares que ahí hay que pedirles rendición de cuentas ellos tendrán que hacer mire con esto que es lo que queremos cuál es la política de la universidad de que por lo menos oferten dos programas de posgrado de manera anual en las áreas de conocimiento que tienen un ingeniero civil la casa de ingeniería civil en ingeniería civil puede ser no había eso o había de manera no continua bueno aquí están las ofertas todo eso ya sigamos la secretaría de educación continua gestión de la formación profesional de grado y posgrado miren aquí están 78 programas del año pasado que hemos aperturado o al que me he llegado tenemos diplomados 25 efectuados por la secretaría de educación continua y 5 por las facultades las facultades ya nos están ayudando a tener más programas de posgrado o sea que 30 programas de diplomado tiene nuestra universidad 6 especialidades 6 impartidas por la secretaría y las facultades todavía no han implementado eso en maestrías 38 impartidas por la secretaría y 2 por las facultades en doctorados el año pasado estamos refiriéndonos una teníamos por la secretaría y una por la facultad concretamente la facultad de odontología eso es una suma de 78 programas de posgrado que hemos tenido el año pasado 2496 estudiantes ya va a ser prácticamente si lo convertimos en una carrera va a ser la tercera carrera más grande y estamos cumpliendo ese compromiso que hemos hecho donde hemos dicho lo vamos a volver a esta universidad en una universidad de grado y de posgrado y fíjense porque hay veces que este tema de posgrado tener así ese programa de posgrado nos permite varias cosas primero evitar la fuga de nuestros docentes para que se vayan a hacer programas a siglo XX al alto o a cualquier otra universidad nos permite generar fuentes de trabajo aquí hemos dicho aquellos docentes que les falta su carga horaria y tienen esa formación les demos pues por lo menos el tema de posgrado y nos permite generar recursos para que esta universidad tenga recursos propios ahorita ya estamos más de 90 programas ojalá que hasta fin de año con el apoyo de las facultades lleguemos pues a unos 150 por lo menos imagínense son 39 carreras que oferten dos citas nada más 39 son 78 78 programas de posgrado tendríamos y llegamos fácilmente casi bordeando los 200 carreras vamos a tener 39 carreras de grado y de posgrado vamos a tener más de 100 el tema de los doctorados si bien es cierto el año pasado hemos tenido un doctorado en ejecución ¿cómo? y uno en odontología o sea dos este año pero no no queremos informar de este año lo del año pasado el año pasado hemos trabajado en la elaboración y aprobación de estos programas doctorados doctorado en ciencias odontológicas doctorado en ciencias en cuatro áreas aquí es como tener cuatro doctorados más doctorado en ciencias de la salud y el doctorado en ciencias de la educación e innovación educativa no hace muchos días que hemos lanzado ya públicamente hay una importante participación del exterior inclusive no solamente de aquí de Bolivia y eso es lo que queremos ¿no? estos son los titulados el año pasado aquí está nuestro decano el doctor Javier y todos nuestros docentes y esto nos ayuda permanentemente a muchas cosas inclusive hasta mejorar el tema de la imagen del claustro docente tener doctores ellos no tenemos el detalle de que trabajo han presentado pero ya no lo han decidido porque alargan mucho gestión de la formación profesional de grado y de pogrado también en nuestra secretaría de educación continua estamos ofreciendo cursos de corta duración el año pasado ha habido 1196 participantes en cursos a medida pero tenemos ustedes saben ahora el compromiso ya se firmó un convenio con la central obrera licenciada Miriam este año tenemos que arrancar impresionando con el tema de la certificación de competencias gestión de la formación profesional de grado y de pogrado con estas instituciones se han hecho cursos cortos mediante convenios con Marcelino Muñoz y Colmex con el ATT con autoescuelas de Bolí con leyes de arquitectos hemos estado apoyando y todos los que quieran hacer algo con nuestra universidad y que signifique promover una educación de calidad con gusto les decimos nunca le hemos dicho no este es lo último gestión de la investigación ciencia y tecnología e innovación aquí a través de la DICIT pero es parte de la gestión institucional mire tenemos dos doctores dos profesionales ingenieros civil dos jóvenes profesionales que están muy muy entusiasmados con el tema de la investigación y han presentado hasta sus artículos en revistas internacionales indexadas que han sido registradas aprobadas y nos han hecho llegar a nosotros a través del rectorado este tema de de los resultados y esto es lo que va a mejorar nuestro ranking va a mejorar la imagen de la institución nosotros estamos en algún momento habrá para hacerles un reconocimiento porque hay que saber valorar y hay que saber reconocer este tipo de trabajo y a estos dos profesionales como ahora está de moda el tema del agua el cambio climático cualquier y hay el ingeniero el doctor Fernández también que nos ayuda bastante que bueno en cualquier acto de esos nos mandamos a ellos es que tienen conocimiento pues me invitan a mi pero yo muchas veces digo ¿a qué voy a ir yo si yo no conozco mucho esa área? preferible que vayan ellos y nos sigan apoyando bueno aquí están los trabajos de investigación del doctorado que han hecho nuestros doctores que les hemos entregado los certificados ¿no? hemos apoyado para la conformación de sociedades científicas ahí está apoyando para que todas las carreras tengan sus sociedades científicas y para que ahora puedan hacer investigación con recursos que ya están que ya han sido este divulgados o ya han sido ofertados con recursos del gobierno ¿no? ya están presentando proyectos de investigación ahí esos proyectos de investigación queremos que trabajen de manera conjunta docentes con estudiantes que no solamente docentes los estudiantes nos sirven y el estudiante tiene que tarde o temprano tiene que volverse investigador y mejor que sea temprano que salga ya de aquí de la universidad haciendo investigación nos hemos adherido a redes de investigación como el INNOVA y hemos trabajado juntamente con el rector de Sucre ¿no? nos llevamos bien con todos el rector de Sucre nos ha invitado nos dice yo quiero proponerles a ustedes como universidad para que sean parte de la red INNOVA han propuesto y nos han aceptado es para el tema ahí ellos ya perciben este financiamiento para el tema de cambio climático etc se ha elaborado ese reglamento también porque queremos darle impulso al tema de la investigación más aún cuando ustedes recordarán que ahora ya no va a ser un departamento de investigación sino va a ser una secretaría precisamente para fortalecer más revistas científicas mire aquí no es que estamos sin elaborar revistas se lo hace a nivel de facultades pero también la DICIT hace su revista y bueno aquí tenemos que seguir trabajando en el tema de la indexación de esas revistas aquí también estamos apoyando en todo tipo de actividad que promueva el desarrollo social económico productivo de nuestro departamento nosotros somos parte del proyecto proyecto se llama Tarija Dialoga hemos trabajado ya con ellos donde se ha hecho diagnósticos y con las recomendaciones correspondientes donde lo que se busca es la unidad departamental y nosotros donde haya esa intención siempre vamos a estar ahí se ha trabajado fuertemente en ver la posibilidad de que podamos trabajar de manera conjunta con todas las autoridades departamentales y para eso el diálogo es fundamental a través del diálogo se puede lograr todo una tarea unida un departamento unido y ahí hemos trabajado pero ahora tenemos un evento importantísimo que nosotros estamos también auspiciando apoyando se llama la consolidación organización del programa diálogos con el futuro en diferentes reuniones en coordinación con el movimiento Tarija Diálogo es movimiento Tarija Diálogo para consolidar en Tarija el programa congreso del futuro en la versión diálogos de futuro reuniones que se tradujeron en la elaboración en perfil de proyectos presentados a las autoridades universitarias este proyecto este programa congreso del futuro en la versión diálogos del futuro están viniendo expertos en investigación de alto nivel que nunca pensábamos que podía llegar a Tarija y eso hemos hecho alianzas con otro tipo de instituciones ahí Baracá nos apoyó bastante hemos hecho con el movimiento Tarija Diáloga que también tiene sus contactos importantes nosotros también estamos invitando a las universidades a todas las organizaciones del departamento donde aquí se va a hablar sobre el tema de la inteligencia artificial pero también en temas de cómo podemos promover el desarrollo económico aquí o social y productivo en el departamento y fundamentalmente como ustedes entenderán la educación es igual a desarrollo sino tenemos una buena formación entonces vamos a ayudar en lo que sí sabemos para el desarrollo del departamento también en temas de investigación extensión en proyectos de investigación 15 proyectos de investigación de estudiantes hechos el año pasado y 9 proyectos de investigación docentes y la gestión de interacción social eso es lo último esto le hemos dado una proyección importante a extensión libertaria si bien es cierto que teníamos la gestión la dirección de extensión libertaria pero no estaba tan fortalecida como está ahora mire hemos dicho el año pasado si bien es cierto no nos descuida de la investigación pero lo que tenemos que hacer es trabajar sobre la transferencia de conocimiento hay gente que tiene 40 años en la universidad que más le podemos enseñar a ese a ese docente cuando más bien él ya tiene que tener la oportunidad o le demos la oportunidad de que enseñe a otra gente con esa experiencia con esa trayectoria y por eso hemos dicho vamos a trabajar en el tema de la transferencia de conocimiento que es parte de la extensión universitaria o de la interacción mire aquí hay un ejemplo o un caso en el cual he tenido la suerte de participar que era organizar la facultad de ciencia y tecnología a través de la carrera de alimentos donde hemos llegado a capacitar a comunarios de las comunidades Pino Sur Pino Norte San Andrés en derivados de la manzana ellos se acercaron a la universidad para decirles ¿sabes qué? nosotros no sabemos qué vamos a hacer con la manzana que se produce se está pudriendo en nuestros terrenos y como hay muchas cosas que ocurren entonces le han traído a esa gente nosotros hemos usado los buses y les han enseñado a hacer los derivados de la manzana el tema de la ¿cómo se llama Marcelo? el yogur el tema de la manzana seca manzana deshidratada la pulpa de manzana y les hemos entregado un certificado a todos ellos porque han aprendido eso y se han ido felices yo no me puedo acordar de todos promoción y prevención de la salud oral ¿dónde la han hecho en Iskayachi? en la zona alta a ver prevención de la hipertensión en la zona alta también con las carreras y medicina diagnóstico para la prevención de la salud familiar aquí está a esta señora yo le estoy entregando el certificado por eso el tema del tratamiento de la de la manzana yo lo cuento así un poco para como no sé una historia ¿no? a la señora se acerca cuando yo lo estoy entregando le digo señora ¿a usted la ha entregado alguna vez usted ha recibido un certificado de la Juan Misa del Saracho o alguien de su familia que sepa no rector me dice es la primera vez que nos entregan un certificado es la primera vez que se acercan a nuestra comunidad es la primera vez que nos ayuda la universidad ahora acostúmbrese señora al hecho nosotros como universidad vamos a estar permanentemente con este tipo de actividades y otras y ténganlo ese su certificado en el mejor lugar de su casita feliz tener un certificado de la universidad donde por lo menos le estamos diciendo que es competente o tiene las habilidades para hacer para hacer eso y eso es lo que queremos que nos ayude en eso queremos que trabajar y hemos incluso estamos gestionando recursos de instituciones que tienen la obligación de cumplir empresas privadas con el tema de la responsabilidad social empresarial trabajemos juntos hemos dicho y estamos a punto de conseguir no quiero adelantarme porque a lo mejor les falle de empresas petroleras recursos para eso pero de nuestros propios recursos y hemos presupuestado ¿cuánto Bernardo? ¿un millón o setecientos mil? ¿cuánto? ochocientos mil bolivianos y ahora todos los de derechos psicología yo me acuerdo me olvido pues psicología y de la otra vez por ejemplo estaban dando un taller a las agentes privadas de libertad y como a uno le emociona cuando la gente agradece que bien hasta para levantar el ánimo a esas personas y bueno un montón de carreras que se puede hacer ese tipo de trabajo miren los resultados con esa pequeña cantidad que hemos destinado en el año 2023 de recursos se ha cuantificado y los beneficiarios de estos temas 47 mil personas más que toda la universidad beneficiarios directos indirectos 116 mil porque esos mismos estudiantes o la gente que ha asistido van y transmiten al interior de su hogar de su familia de sus colegios etcétera este proyecto lo hemos implementado en el departamento de tarija en las seis provincias en los 11 municipios y quien lo ha hecho nuestra Juan Michel Saracho los participantes 110 docentes que no es poco estudiantes 1250 estudiantes administrativos también les involucramos en esto porque nos ayudan a apoyar este tema estudiantes 1250 yo siempre los digo los estudiantes esto que ustedes están haciendo con esa gente humilde y a ver ustedes mismos no se van a olvidar nunca esto yo he hecho como apoyo de mi universidad hacia la gente que más necesita de nuestro departamento bueno estos del canal son también a nuestros canales nos da un nuevo rostro también que haga programas de tipo social de tipo deportivo de temas culturales y que fundamentalmente desarrolle varios programas que permitan difundir promover las cosas que hacemos dentro de nuestra universidad entonces lo que queremos es invitarles a todos de que cuando necesiten los servicios de nuestra universidad lo hagan si es nuestro propio canal tenemos que dar prioridad para nuestra universidad y es así lo estamos haciendo estamos mandando difundiendo todas las cosas que se hace apoyando el otro día por ejemplo me hablaba una señora que es doctora en el tema de curaciones en base a plantas que quiere hacer un programa ahí para que la gente conozca porque el tema de la no sé las curaciones es precisamente en base a plantas medicinales y nos dice nos pueden dar un espacio con todo gusto pues así no tengamos que cobrar pero en eso estamos con con el tema de del canal universitario esto son apoyos que siempre hemos hecho no nos hemos descuidado fíjense el tema del observatorio astronómico aquí el observatorio ha hecho ha recibido un reconocimiento internacional aquí le estamos acompañando nosotros cuando ha sido la Expo Sur después bueno boletines mensuales saca este observatorio hay donde está el número de participantes que hay 3.080 personas visitaron el observatorio y hemos dicho también esos buses que están aquí si algún docente quiere llevar a sus alumnos les vamos a prestar el bus para que vayan y conozcan algo que es nuestro que es de nuestra universidad el observatorio el museo paleontológico lo mismo le hemos sacado algunas réplicas del museo réplicas no, no los originales por ejemplo llevado al museo cuando ha habido el campeonato mundial de jacket y había cualquier cantidad de gente en Tarija y aquí se quedaban maravillados de que tengamos esta riqueza en nuestro departamento aquí estamos con el alcalde con el director con el director de extensión universitaria se atendió a 12.628 visitantes y sabe que hemos hecho antes yo decía sábado y domingo no trabajaba el museo cuando debería ser el lugar cuando mejor dicho el momento en que más trabaja hemos cambiado esas cosas pequeñitas nos estamos metiendo entre todos hemos dicho no pues sábado y domingo que trabajen que hagan turno no les vamos a explotar nunca ningún trabajador pero trabajarán y ahí por eso yo entiendo que por eso es que ha habido tantos visitantes la gente se viste sábado domingo y ustedes también vayan asistan yo les voy a decir que no les cobren y el museo de San Lorenzo lo mismo ahora tienen sábados y domingos es un museo que también tiene una buena aceptación la casa de la cultura que ustedes han visto ahora este mes aunque no crean yo no he podido asistir una noche porque estamos trabajando no puedo yo sé que es parte del trabajo pero siempre van nuestros directores a ellos y no lo hago y es realmente este año ha salido o está saliendo con una buena cartera un montón de actividades y hay una increíble participación mira el total de visitantes del año pasado 9.274 bueno también están las noches del museo que este año lo vamos a hacer el año pasado lo hemos hecho a ver que más en bienestar estudiantil 1022 becas socioeconómicas me han otorgado a los estudiantes antes eran 600 700 becas y eran solamente para la gente de Tarija ahora esas becas se benefician en las provincias aquí están los decanos yo les agradezco que siempre nos apoyan ellos se vienen de Yacuya de Bermejo de Villamonte no dicen estoy cansado nada se vienen y es que ya hay algunos mayores pero realmente y a mi me ha dolido cuando el otro día me ha hecho una reunión para ver proyectos y no van los decanos cuando 9.912 estudiantes afiliados al seguro universitario antes no había más que 5.000 6.000 ahora hemos incrementado o sea los estudiantes ya la prácticamente el 50% está haciendo uso de los servicios del seguro social universitario en el gabinete psicopedagógico también hemos dado una nueva imagen han hecho una participación de facultades en el curso de inducción universitaria se han hecho esos talleres porque todos si hablamos de ética y moral moralmente éticamente estamos obligados a conocer nuestra casa hay gente aunque no lo creo yo pregunto a mis alumnos ¿usted conoce cuáles son las actividades de desarrollo de la universidad? ¿sabe de quién depende la casa de la cultura? no saben ¿sabe cuál es la estructura de la universidad? no saben ¿sabe cuántas facultades? ¿dónde estamos? no saben y ahora desde el primer año se le está diciendo o sea que conozcan su universidad en el tema de gabinete psicopedagógico también se ha hecho con bastante éxito el año pasado un el tema de orientación vocacional han asistido a 15 unidades educativas el año pasado han sido 15 ahora este año tiene que ser para el año 100 el gabinete psicopedagógico también está trabajando hay un gabinete que va a trabajar de manera coordinada con la defensoría del estudiante con otras instancias que tiene que ver con el cuidado y la como diríamos la cultura de paz aquí por ejemplo miren parecía poco pero se han atendido casos de estrés de depresión de ansiedad en nuestros universitarios y es de la universidad abierta donde bueno más de 4.000 bachilleres han asistido el año pasado para conocer nuestro campo universitario las carreras que ofertamos los laboratorios que tenemos etc el centro de integral infantil también aquí tenemos profesionales que atienden a los niños a los hijos de nuestros trabajadores tanto docentes como de los estudiantes y de los trabajadores está en mi mano sí está en el proyecto pero miren o sea el año pasado estaba ahí este año no pude estar pero ya la hemos inaugurado y la gente está contenta hay testimonios sumamente reveladores que nos dicen cómo es la atención en este centro ¿no? es el mejor de Tarija por si acaso en las bibliotecas el préstamo de bibliotecas en sala y domicilio sigue siendo de manera 12.000 de tesis es decir también se está catalogando los libros de manera electrónica pero ahora como ahora tenemos todos el internet ahora vamos a tener las bibliotecas virtuales pues ahí tenemos que explotarlo ahora estas son actividades que han hecho los estudiantes en coordinación con la universidad con las autoridades que han sido aprobadas inclusive en el consejo universitario porque todos hacemos aprobar la entrada universitaria nacional la entrada universitaria o la pre-entrada campeonatos de la liga universitaria tanto aquí departamental como provinciales esas cosas no se están descuidando también los estudiantes ellos están bajo los mismos mensajes y lineamientos de nosotros el tema de que tenemos que actuar con ética sin tener que discriminar a ninguna facultad o ninguna carrera de las provincias y bueno con esto hemos terminado antes de cerrar en todo caso si es que quieren hacer alguna pregunta si quieren hacer alguna complementación también los o alguna aclaración o finalmente alguna propuesta para que para que eso también tenga un carácter constructivo que no solo digamos que es lo que hemos hecho sino que es lo que nos falta hacer yo antes de olvidarme quiero decirles de que nosotros como autoridades como somos sencillos nos sentimos que somos igual que ustedes sin ningún tipo de diferencia por eso es que sentimos también las mismas necesidades de ustedes sentimos también los mismos las mismas preocupaciones y por eso es que queremos que ustedes nos acompañen en la gestión queremos seguir trabajando de manera conjunta y lógicamente yo tengo que aprovechar esta oportunidad porque estamos saliendo a los medios yo muchas veces no puedo atender a la gente y me duele aunque no lo crean ustedes porque es impresionante yo no pensé que había cambiado tanto la universidad o que hemos hecho nosotros que cambie que hay veces que la gente tiene que pedir audiencia cosas que no me gustan y yo entraban y listo ahora para no hacerlos venir les digo a ver háganse anotar veré porque se nos cruza con un montón de actividades pero no lo hacemos porque nos creemos más que nadie yo quiero que ustedes sepan aquí en la universidad nadie es más más que nadie todos somos iguales y yo por eso les pido mil disculpas seguramente también les pasa a algunos decanos algunos secretarios y no es que uno no trabaje mira ayer nos hemos estado toda la tarde nosotros un ejemplo fresquito estamos permanentemente y nos piden que vayamos invitaciones que nos hacen estamos ahí y tenemos la capacidad de trabajar en equipo que cuando no va el rector va el vicerector en muchos casos como no quisiéramos ir juntos pero nos tenemos que dividir juntamente con los secretarios algunas veces les pido también a los decanos que nos nos representen tanto en la provincia como aquí también el otro día por ejemplo a nuestros decanos que era que él vaya en temas estos de cambios climáticos pero ni así no nos da el tiempo suficiente porque esta universidad ha crecido bastante y más que crecer lo que hemos hecho ha sido buscar los trabajos o sea nosotros hemos dicho tenemos que marcar huella dentro de nuestra universidad si antes el posgrado estaba casi muerto hay que revivirlo hay que hacer que tengamos programas en todo el país de que tengamos docentes de otro lado combinemos con los docentes bolivianos con los docentes aquí de nuestra universidad entonces yo quiero decirles con mucho respeto no sé de que me puedan disculpar de eso no no es hay algunos administrativos yo les digo muchos a veces son novecientos administrativos es difícil que los pueda atender uno por uno los derivo a los facultados los derivo a personal a la secretaría de gestión administrativa y ni así se puede pues hay veces que quieren hablar con nosotros como autoridades pero eso se da en nuestra universidad entonces y ya vamos a ir queremos hacer un compromiso desde la próxima desde los primeros días del mes de diciembre vamos a hacer visita facultad por facultad para hacer conocer el tema de lo que hemos hecho por las facultades en temas con más detalle académico que nos hagan conocer también cuáles son sus necesidades en qué podemos ayudarle cómo podemos acompañar a la gestión el rector no tiene que ser una persona que todo tenga que gestionarlo él sino tiene que ser alguien o con el vice que acompañe en la gestión algunos lo han entendido de esa manera y ya lo están haciendo me alegra cuando alguien viene un decano y dice le dicen esto hemos conseguido pero necesitamos la firma de usted ya está aquí el convenio eso nos ayuda tremendamente entonces yo termino con eso agradeciéndoles profundamente por todo el apoyo que nos dan sigamos trabajando de esa manera y Dios mediante hagamos que esta universidad sea un orgullo de los tarijeños muchas gracias si alguien tiene alguna pregunta con confianza si yo va a ser que a lo mejor no le podría explicar yo bien que lo hagan los secretarios porque o nuestro vice que conocen más el tema ya técnico no le saludaba a nuestro ejecutivo de la central obrera carlitos gracias por venir adelante tiene la palabra nuestro muy buenos días bueno primeramente como central obrera departamental queremos hacer extensivo a nombre de los trabajadores un saludo fraterno y cordial a nuestro rector de igual forma a nuestro hermano vice rector y a través de eso un saludo cordial a todo el estamento universitario nosotros como sector laboral como central obrera departamental como no vamos a ponderar como no vamos a reconocer la gestión y el trabajo que se viene llevando adelante yo creo que hoy es necesario reconocer esa labor del hermano rector está mostrando una universidad abierta hacia el pueblo y para el pueblo que importante es transparentar y mostrar el manejo público en base a objetivos en base a metas y que posterior a eso se reflejen en logros hoy estamos viendo una universidad fortalecida una universidad que está creciendo una universidad que se muestra al pueblo y yo creo que también desde afuera también es nuestra responsabilidad el tener que fortalecer a nuestra superior casa de estudios nosotros como sector laboral como no vamos a estar agradecidos con nuestra universidad si nos permite y que nos permite hemos tenido una firma de un convenio para certificación de competencias que importante convenio para el sector laboral que importante convenio para aquella gente que se forma en la vida y que no ha podido tener estudios académicos hoy la universidad nos va a permitir como sector laboral tener un certificado que nos permita mejorar nuestra vida nos permita tener un mejor ingreso esa es nuestra universidad la universidad de hoy llega a los sectores llega a la población y yo creo que eso tenemos que valorizar eso tenemos que reconocer yo con estas palabras como sector laboral y como central obrera departamental reconocer la labor de nuestro hermano rector y a través de él reconocer el aporte que cada uno de los que están dentro de la universidad dentro del estamento universitario aportan y hacen posible para que esta universidad crezca y siga creciendo muchas gracias vamos a consultar si hay alguna otra adhesión de alguna institución o representante para hacer alguna consulta bueno ya no hay muchas gracias un fuerte aplauso por favor muchísimas gracias muchas gracias en nombre de nuestra universidad agradecemos este informe de rendición de pública de cuentas de la gestión 2023 a cargo de nuestra máxima autoridad universitaria nuestro magnífico rector de la universidad autónoma juan misel zaracho licenciado eduardo cortés valdivias por supuesto también queremos hacer una mención y un agradecimiento especial a la licenciada glody mendoza que es intérprete de lengua de señas muchas gracias por favor un fuerte aplauso también para para ella que a través de la secretaría de educación del gobierno municipal estuvo también colaborándonos con esta importante interpretación de lengua de señas en este informe de rendición pública de cuentas 2023 de nuestro rector licenciado eduardo cortés valdivieso de esta manera llegamos al final de la rendición pública de cuentas gestión 2023 agradeciendo a canal 9 televisión universitaria por la transmisión en vivo a través de la señal abierta y a través de sus redes sociales a través de la